Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo al canal. En general, Turquía es un país bastante seguro y la mayoría de los turcos son personas muy honestas, muy hospitalarias, pero en una ciudad como Estambul, de más de 15 millones y medio de habitantes, pues hay que pensar que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y hay algunos timos, algunas estafas que pueden pillar desprevenidos a los turistas. Normalmente suelen andar en ciudades grandes como Estambul, en Ankara, en Antalya y en sitios que son muy turísticos y muy concurridos. En Estambul, pues en Sultanahmet, en la avenida Estiklar, en la plaza Taksim y en las calles de alrededor. Y el objetivo favorito de los timadores suelen ser personas que viajan solas o bien en grupos muy pequeños. Pero vamos, que no hay que ser paranoicos. La mayoría de los viajes a Turquía pues suceden sin problema, pero hay que estar atentos, hay que ser cuidadosos y estar preparados y saber que si nos pasa algo de esto, pues saber que es lo que tenemos que hacer. Y esto no solamente pasa en Turquía, pasa en todas las ciudades grandes y turísticas. Bueno, pues nada, si queréis saber cuáles son los timos, las estafas a los turistas más frecuentes en Estambul y cómo evitarlas. Empezamos. La primera estafa es la de ir a tomar una copa. Esto se le suele hacer a hombres que viajan solos. Imagínate, pues tú estás viajando solo, estás a lo mejor sentado en una terraza o estás haciendo fotos en Sultanahmet, a la Miskita Azul, a Santa Sofía y se te va a hacer un hombre que está bien arreglado, o sea, no tiene mala pinta ni nada, habla inglés y te va o a pedir fuego o te va a decir si le puedes, te va a pedir que le saques una foto con su móvil o con su cámara. Y va a empezar a hablar contigo, va a te hablar una conversación y va a ser muy agradable, muy amigable y cuando ya llevas un rato hablando con él te va a preguntar si estás solo y qué planes tiene. Y te va a ofrecer llegarte con él a tomar una copa a un bar de un amigo suyo. Tú vas a ir al bar, vais a empezar a beber, se os van a acercar un par de chicas que normalmente son pilinguis y ellas también van a beber y cuando ya llevas un rato ahí te va a tocar pagar la cuenta y la cuenta puede ascender a cientos de euros. Si no tienes efectivo te van a llevar a un cajero automático, vas a ir con dos gorilas del sitio ese y vas a tener que sacar el dinero. Esto tú lo piensas y dices tú, ¿y esto cómo puede caer la gente? Pues sí, sí que pasa. Y para evitarlo, pues si estás viajando solo y se te acerca alguien y te pregunta qué planes tiene o cualquier cosa, pues tú dile que estás con gente, que tienes planes y que has quedado y di que no, que no te interesa. Y no vayas a quedar, decirle, bueno, pues nos vemos otro día y nada de eso, nada. Se te acerca un desconocido, nada, no le hagas caso. La segunda estafa a turista es la del limpia botas despistado. Vas a ir andando por la calle y te vas a cruzar con un limpia botas o bien va a pasar la tuya y se le va a caer el cepillo de limpiar los zapatos o bien la caja. Entonces, claro, tú te vas a agachar y se lo vas a dar por educación. ¿Qué va a pasar? Pues que el hombre agradecido se va a ofrecer a limpiarte los zapatos gratis. Mientras te lo estás limpiando, pues te está diciendo lo que te está poniendo. ¿Qué pasa es que al final? Pues gratis no es. Y te va a decir que ha habido una confusión y si tú te niegas a pagarle, pues van a venir amigos suyos y te van a obligar a pagar. ¿Cómo evitar esto? Pues nada, si se le cae un limpia botas el cepillo a la tuya o la caja, pues no te agache a cogerlo, tira para adelante y ya está. Más vale ser maleducado que después llevarte un mal rato. Esto sí que me habéis contado algunos que os ha pasado. Y con esto no quiero decir que todos los limpia botas de Estambul sean gente que quiera timar a los turistas. La mayoría son personas honestas, pero que sepáis que también hay algunos porque no lo son tantos. El tercétimo, la tercera estafa son los taxistas. Ya hice un vídeo hablando de esto que lo explico mucho mejor que ahora y que ahora os voy a hacer un pequeño resumen. Después, al final, os voy a dejar el enlace por si os interesa. ¿Qué es lo que hacen los taxistas? Como en todos lados, esto no es solamente en Estambul. Como saben que los turistas no conocen bien la ciudad, pues aprovechan y te dan un rodeo. En vez de llevarte a un sitio por el camino más corto, pues te van a llevar por el más largo. ¿Qué más hacen? Bueno, pues hay algunos que manipulan el taxímetro, que va mucho más rápido de lo normal. Hay otros taxis que directamente no llevan taxímetro, que ahí no montéis nunca. Y también os van a cobrar algunas veces pues la tarifa nocturna. Que sepáis que en Estambul no hay tarifa nocturna en los taxis. Los viajes valen lo mismo, tanto de día como de noche. Otra cosa que suelen hacer, pues cuando le vas a pagar, te dicen que no tienen cambio. O bien, tú le vas a dar un billete de cincuenta liras turcas y te van a dar cambiazo, que es que no te dan ni cuenta y te van a decir que le has dado uno de cinco. Claro, como uno no está acostumbrado ni familiarizado con los billetes, pues te lo crees. ¿Qué haces? Bueno, pues en primer lugar, cuando vayamos a con un taxi no se puede, no se tiene que coger el primer taxi que veamos por la calle. Le dices al recepcionista del hotel que si te puede llamar uno o si está en un restaurante que te llamen a un taxi. Luego, hay aplicaciones que, como bitaxi, que por ahí puedes pedir un taxi y es mucho más seguro y está muy bien, que está en turco y en inglés. Lleva siempre monedas y billetes pequeños. No vayas a pagar con billetes grandes. No les digáis nunca que es la primera vez que estáis en Estambul y decirles que os dejen en la puerta del hotel donde hospedáis, porque ellos saben que si tú sientes de alguna manera que tienes un problema, la primera persona que le vas a pedir ayuda es a la gente que está trabajando en el hotel. Si se pone muy borde, decirle que vayas a llamar a la policía. El teléfono de la policía es el 155, que ahora lo voy a poner por ahí abajo. Y nada, ¿que podéis usar el transporte público? Pues mejor, que el transporte público de Estambul está muy bien y es muy barato. Y una cosa que me preguntas, y en el otro vídeo, que alguna gente sí que se la contesté, es que en Turquía no hay Uber. El cuarto último, pues es la oferta de tiendas de alfombra o de artículos de piel. ¿Esto qué es lo que pasa? Bueno, pues tú estás ahí con cara de despistado, se te va a acercar un chico muy amable, muy agradable, y te va a preguntar que si estás perdido y se va a ofrecer ayudarte a encontrar algún sitio turístico, o alguna tienda en el Gran Bazar. Mientras te acompaña, pues te va a decir que se tiene que llegar a algún sitio, a alguna tienda, que se ha olvidado algo. Tú vas a ir con él y te va a presentar a su familia, te van a ofrecer chai, se van a poner a hablar contigo, y antes de que te des cuenta, pues te están intentando vender algo. Normalmente te vas a sentir obligado a comprar, y va a ser más caro que en otra tienda. ¿Por qué? Porque el gancho siempre se lleva a comisión. ¿Cómo evitar esto? Pues nada, si tú estás perdido, pregúntale a algún policía o a alguien, no te fíes de nadie, que tú no conozcas, que se te acerque y te ofrezca ayuda. ¿El quinto timo? Pues es el timo de los restaurantes. Eso suele darse en restaurantes que están en sitios muy turísticos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues uno llega ahí, está cansado de tanto andar, tiene mucha hambre, se sienta, empieza a ojear la carta y pide algo. Mientras te traen tu comida o no, pues te van a poner como una especie de tapa, y puede ser que también te pongan un vasito de agua. Tú, pues te lo vas a comer, porque te crees que eso es cortesía de la casa. Pues de cortesía, nada. Al final te lo cobran y bien cobrado. Así que, ¿cómo evitar esto? Bueno, pues cuando tú entres en un sitio y pidas, si te ponen algo que tú no has pedido, pues no lo toques si no te lo quieres comer y directamente dile que te lo quiten. Y pregúntale al camarero bien qué es lo que está incluido y qué es lo que no. Bueno, nosotros en esto siempre caemos. Además, siempre caemos el primer día que llegamos a Estambul. ¿Por qué? Pues porque estamos cansados del viaje, el aeropuerto, el avión, luego de ir desde el aeropuerto hasta Estambul, que se tarda un montón. Bueno, que llega uno cansado y lo que tiene es ganas de soltar las maletas en el hotel y salir, ver la ciudad y sentarte en un sitio y tomarte algo. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente te sientas en el primer sitio que te gusta. ¿Y qué pasa? Pues clavadas. Otra cosa que suelen hacer en los restaurantes también turísticos es que hay veces que suelen tener dos cartas, una en turco y otra en inglés. Y los precios, pues hay veces que no son lo mismo, que a los turistas pues les cobran un poquito más, siendo la misma comida. Esto, como no vayas con una persona que habla turco, pues es muy difícil de comparar. ¿Qué hacer? Pues nada, tú vas a un restaurante, miras los precios de la comida, si tú ves que es más o menos como en los sitios de alrededor y te interesa y te gusta, nada, te sientas. La octava estafa, bueno, estafa, pues son los carteristas. Esto sí que está en todos lados. En Madrid pasa mucho. En sitios muy turísticos que estén muy concurridos, pues los carteristas se ponen las botas. También en el tranvía, en hora punta o en el metro. ¿Cómo evitar esto? Pues nada, ponerse, para los hombres llevar siempre la cartera en los bolsillos de delante. Las mujeres, pues si llevamos mochilas o bolsos, pues por delante con las cremalleras bien cerradas. A mí me gusta mucho, para viajar, pues los bolsos tipo bandolera con todo muy cerrado. Luego tampoco dejar cosas de valor en una mesa de una terraza, por ejemplo, el móvil, la cámara de fotos o las chaquetas, la silla con el monedero dentro, si estás sentado, tenés mucho cuidado. Pero vamos, que esto no pasa solamente en Estambul, pasa en todos lados. La estafa número 7 es la estafa de conversión de monedas. Ya sabéis que últimamente la lira turca está muy bajita. Y lo que hace que comprar en la moneda local, pues es una gran oferta para los turistas. A día de hoy, un euro son 10,12 liras turcas. Y un dólar estadounidense son 8,53 liras turcas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tú vas a una tienda, vas a comprar o alfombras o artículos de piel o delicias turcas. La persona que te va a atender en la tienda es súper agradable, va a hablar contigo, te va a probar, por ejemplo, chai, locums. Y tú estás ahí, ¿cuándo vas a pagar? Pasas tu tarjeta de crédito. Imagínate que tu compra es de 2.000 liras turcas, que son unos 200 euros. Y al pasar la tarjeta, tú no te das cuenta y en vez de estar en liras turcas, está en euros. Así que una compra que puede ser unos 200 euros, pues al final es 2.000 euros. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues pagando en la moneda local, pagando en liras turcas, en efectivo. O bien, si vas a pasar la tarjeta de crédito, verifica que está en liras turcas y no está en euros. La estafa número 8 es la estafa de productos falsos. Ya sabéis que Turquía es reconocida en el mundo entero por sus famosas alfombras hechas a mano. Y hay distintos tipos de calidades y distintos precios. Si tú no conoces muy bien lo que estás comprando, corre el riesgo de que te vendan una cosa como auténtica y que al final sea falsa. Esto pasa también con las joyas y con los artículos de piel. Hay muchas veces que la alfombra que tú estás comprando como turca ni siquiera venga de Turquía. Puede ser que venga hasta de China. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues si tú sabes perfectamente que quieres comprar una alfombra turca, antes de ir a Turquía, investiga por internet, mira a ver qué es lo que quieres, qué calidad quieres, qué estás dispuesto a pagar por ello. Hay veces que incluso tú compras una alfombra o un artículo de piel o una joya y traes un certificado de autenticidad que puede ser hasta falso. Te viene un número de teléfono falso y una dirección de correo electrónico falsa. Aquí yo no os puedo ayudar porque yo no tengo ni idea ni de alfombra, ni de artículos de piel, ni de joyas. Y ya el último timo del que os voy a hablar es el de cambio de monedas. Se te va a acercar una persona o un vendedor ambulante muy amable, muy educado y te va a preguntar que si por favor le puedes cambiar, que tiene muchas monedas, euro o céntimos, que si le puedes cambiar en billetes porque a él no le cambian a no ser que sea en billetes. ¿Tú qué haces? Pues tú eres una persona educada, pues tú le dices, vale, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo esos euros, esos céntimos luego los puedo usar en mi país. Se lo cambia y mientras tú estás contando las monedas que te ha dado, esa persona coge el billete y desaparece. Y cuando tú te das cuenta, pues te ha dado mucho menos, muchas menos monedas del valor de billetes que tú le has dado. Esto a nosotros sí que nos pasó la primera vez que estuvimos en Turquía y es que es muy fácil que te pase porque a ti no te cuesta ningún trabajo cambiarle a una persona monedas en billetes de euro. ¿Cómo evitarlo? Pues si se te acerca alguien preguntando si le puedes cambiar monedas por billetes, pues diles directamente que no tienes billetes. Y antes de terminar, pues os voy a contar una cosa que nos pasó también la primera vez que fuimos a Turquía. Ya os conté que fui con mis amigos, era un tour que era de 10 días por toda Turquía y luego eran 4 días en un resort de Antalya. Y que nos mandaron a un hotel que estaba en un sitio que se llama Vélez, que está a unos 42, 43 kilómetros de lo que era la ciudad de Antalya. Como no teníamos ni idea de cómo ir, desde el hotel hasta la ciudad, pues decidimos contratar a un taxista, a un taxi, que era de los que trabajaban allí en el hotel, vamos, de los que están ahí esperando a los turistas. Total, que un día quedamos por la mañana, nos llevó el taxista a Antalya, nos llevó muy temprano, a lo mejor estábamos allí sobre las 10 y media o así, y el hombre nos dijo que a las 4 o 5 horas nos recogía, nos dejó en el centro de Antalya, en Caleichi, justo en la calle que hay al lado de donde está la torre del reloj. Total, que nada, pues nosotros estuvimos paseando por Caleichi, bajamos al puerto, nos montamos en un barquito, hicimos un crucerito por el Mediterráneo, que estuvo muy chulo porque fuimos a ver las cataratas, pero ese crucero tarda más de una hora. Total, que cuando terminó el crucero, pues fuimos corriendo porque pensábamos que el hombre nos estaba esperando donde habíamos quedado. Estamos allí, pasan 10 minutos, el hombre nada, pasa un cuarto de hora y había una joyería al lado, y de pronto sale un chico de la joyería y nos dice que Ismael, que era el taxista, que le ha llamado por teléfono, que le ha dicho que le ha surgido un problema y que hasta dentro de un ratito no va a poder recogernos, que si queríamos que lo esperáramos dentro, que nos invitaban a un chai, a un té. Y a mí eso ya, como que vemos que hoy nosotros dijimos que no, que lo esperábamos fuera. Una hora, dos horas, ya un hambre que teníamos, ya nos estábamos hasta enfadando porque estábamos viendo que eso no era normal y el chico de la joyería salió hasta dos o tres veces, para decirnos que lo esperáramos dentro. ¿Qué pasaba? Que estaban compinchados el taxista con el de la joyería. Al final tardó un montón más. Cuando ya llegó el taxista le dijimos que no nos parecía bien, y el hombre que hizo, pues nos hizo un recorrido extra por Antalya, nos llevó a ver las cataratas desde todos los sitios posibles, ha habido y por haber. Porque claro, ese hombre no era un taxista de la calle, era un taxista que estaba trabajando en el hotel. Que si nosotros llegamos a poner alguna reclamación o algo, al final hubiera tenido problemas. Pero bueno, como nos llevó por Antalya, pues ya no hicimos nada. Pues eso era lo que os quería contar hoy. Que esto pasa en todos los sitios, no pasa solamente en Turquía. Y que hay que estar atentos, no hay que fiarse de desconocidos, que los turcos son muy agradables, que son muy hospitalarios y todo, pero hay gente que tú no sabes de qué pie cogea. Así que nada, y no tener miedo. O sea, saber, ya conociendo más o menos lo que te puede pasar, si tú fíjate de tu instinto, si tú piensas que algo no es normal, pues directamente con la gente no digna gracias y punto. Y así no vas a tener ningún problema. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva para vuestro viaje. Muchísimas gracias por verlo, lo que os digo siempre. Y cuidaros mucho, porque está otra vez la cosa chunguilla. Y nada, que os quiero, que nos vemos muy prontito, ¿vale? ¡Gurus, gurus! ¡Gurus! ¡Gurus! ¡Gracias!